Buenos días, José Manuel. Efectivamente, como ustedes lo han descrito, al menos hay quince muertos y unos veinte heridos que ha dejado la volcadura de un bus en el caserío de Charat. Esto pertenece a la provincia de Otusco. Según las últimas informaciones, este lamentable accidente ha ocurrido a las cuatro de la mañana. Fue un bus que salió de una fiesta patronal de Cayancas, cuando la empresa de transporte estiva Tursa, cuando estaba en un cruce de Congunguay en el distrito de Charat. Lamentablemente, por las intensas lluvias que azotan la provincia de Otusco, el bus se despistó y cayó a un abismo de por lo menos trescientos metros de profundidad. Fueron algunos comuneros de la zona quienes alertaron a la policía de Otusco y también a los serenos de la municipalidad provincial de Otusco para rescatar a los muertos, a los heridos. Ellos están siendo trasladados al hospital de apoyo de Otusco y los más graves están siendo derivados a la ciudad de Trujillo. Pero se sabe que hay más personas atrapadas. Es por eso que las últimas informaciones todavía refieren que por lo menos son quince, pero la cifra podría aumentar el número de fallecidos. En esos momentos todavía están rescatando a las personas heridas, los familiares en la ciudad de Trujillo están muy preocupados porque las fiestas patronales en la provincia de Otusco por la Virgen de la Puerta a este mes ya empiezan a aumentar. Y los accidentes en la carretera por el mal estado también de las pistas, pues son eminentes y estos provocan los accidentes de tránsito. Nosotros vamos a trasladarnos al lugar para brindarles mayores detalles. Pero Darby, ¿qué se sabe del rescate? Estoy viendo las fotografías, la verdad es realmente impactante. Está empezando el día, las primeras fotos se ve al bus de la empresa Ibaturza, tiene llantas arriba. Hay un muy buen grupo de gente aparentemente intentando rescatar los cuerpos. Hay algunos cuerpos que están a la intemperie tirados, seguramente sin vida. Y hay otros que están heridos, pero que están atrapados en medio de los fierros. ¿Se sabe algo del rescate? ¿Se ha podido ya rescatar a todos los heridos? ¿Hay traslados de heridos a algún hospital, no sé si de Otusco o hacia Trujillo, hacia un poblado mayor donde puedan resolver los problemas? El accidente ha ocurrido a 15 minutos de lo que es la ciudad de Otusco. El hospital más cercano queda a 15 minutos. Todavía se está rescatando a los heridos, todavía se contabilizan. Es por eso que se refería que solamente han rescatado a 20. Aún hay cuerpos por rescatar heridos y también fallecidos. Los más graves, los de gravedad, que son la mayoría, están siendo trasladados a clínicas particulares y hospitales acá en la ciudad de Trujillo, que está a una hora de la provincia de Otusco. Todavía, según la información que se tiene de la policía, todavía continúan las labores de rescate por parte de los comuneros, de agentes de serenazgo y de la misma policía. Una primera hipótesis de la policía es que había exceso de velocidad. Testigos que señalan que hay exceso de velocidad, que habría sido la causa del accidente, y que el lugar donde se ha ocurrido el despiste y la caída tiene una profundidad de aproximadamente 300 metros. Parece una zona muy profunda. Habría que ver, porque suele ocurrir las horas que ese conductor está manejando. Habría que ver las condiciones mismas técnicas del bus. No sé si ya hay una primera visión de eso, Darwin. Lo que se sabe, según la información policial, es que las intensas lluvias también habrían ocasionado que el mal estado de la pista, y esto, y sumado al exceso de velocidad, habría ocasionado que el software del bus pierda el control de la unidad, y pues se despiste y caiga al abismo, como es común. La pista es una vía de trocha, no es asaltada, y pues sumada a la lluvia, pues se hace patinar. Ahora, había una fiesta patronal. La gente que regresaba, aproximadamente 35 o 40 personas regresaban en el bus. Me imagino que el chofer no estaba en la fiesta patronal, ¿no? No, 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 es una empresa que queda en la ciudad de Trujillo, alada a los pasajeros de la fiesta patronal de Cayancas, en este caso. Correcto. Recordemos que en Otusco, a partir de este mes, y empiezan la fiesta patronal más grande de toda la región, que es la Virgen de la Puerta, y miles de peregrinos viajan a Otusco. Es por eso que se pide mayor control en las carreteras. ¿Podrías describirnos un poquito la zona, Darwin? De repente es una zona de bajada, donde la velocidad influye muchísimo. La pista es angosta, hay capacidad para doble carril, es doble sentido. Te pido que nos describas un poquito para el público la zona misma donde ha ocurrido el accidente. Es una vía de trocha, no es asaltada, donde también es una zona donde hay muchas curvas. El accidente ha sido en una zona donde ha habido una gran curva, una curva cerrada, y esto ha ocasionado el accidente. No es el primer accidente, según refieren los testigos, que ocurren en la zona en los últimos meses. Ya ha habido más accidentes. Pero es una zona que debería, según los mismos denunciaron los mismos pobladores de la zona, que debería ser señalada. No está señalada, simplemente es una zona por la que transitan a diario miles de buses, de carga pesada también, pero que no está siendo tratada para las condiciones para que transiten los vehículos como se debe normalmente, y no ocurren estos tipos de accidentes. Muy bien. Darwin, vamos a estar atentos contigo. Realmente tiene impacto muy fuerte esta información. Hoy, cuatro de la madrugada, un bus en la zona norte, iba hacia Otusco, terminó despistándose y volcándose a una profundidad de aproximadamente 300 metros. Tenemos 15 fallecidos hasta el momento. Se han rescatado 15, perdón, 20 heridos. Falta rescatar algunos. Entre ellos hay algunos de gravedad, que ojalá, por supuesto, no incrementen la cifra de fallecidos. Provincia de Otusco. Le he preguntado un poco a Darwin por la zona, porque cuando esas cosas ocurren, por ejemplo, aquí en el Pasamabi, y todo, se reclama mucho por la zona. Mira qué parecido. Son curvas, hay una curva cerrada, un lugar sin asfaltar, no hay vallas de seguridad. No, esto está sin asfaltar.